Bueno, y en esto de compartir y de, como siempre digo, traerles aquí a la mesa la posibilidad de conocer y de saber quiénes y cómo hacen las cosas para eso, para cambiar las realidades. Hoy estamos con la gente de Coca-Cola FEMSA y está aquí conmigo Germán Penimpede, él es gerente de legales y asuntos corporativos de Coca-Cola FEMSA, justamente Argentina. ¿Lo dije bien? Sí, es director de legales y asuntos corporativos. Director, entonces no era gerente, director de legales y asuntos corporativos de Coca-Cola FEMSA Argentina. Hola Germán, bienvenido y muchas gracias. ¿Qué tal Alejandra? Muchas gracias a vos por recibirme acá en Unirse. Bueno, ¿qué te parece si antes de que me cuentes todo lo que la empresa hace con las comunidades para el medio ambiente y para todo lo que sé que trabajan, ponemos en contexto y le contamos a nuestra gente de quién y de qué hablamos cuando hablamos de Coca-Cola FEMSA? Cómo no, cómo no. Te cuento, si te parece, me remonto un poquito más arriba, que es el grupo FEMSA en general. Sí, vamos. Coca-Cola FEMSA es una de las ramas del grupo FEMSA, el grupo FEMSA es un grupo de origen mexicano, y te lo cuento con un poco todavía la sorpresa que todavía me perdura después de haber ingresado a la compañía, porque soy bastante nuevo, ingresé el primero de febrero. Ahora no más, hace poquito, todavía ni un año. Muy poquito, muy poquito. Y te digo que cuando uno habla de FEMSA, generalmente lo que yo sabía antes de entrar a la compañía era que era la embotelladora o una de las embotelladoras de Coca-Cola en la Argentina. Que te puedo asegurar que es lo que piensa cualquiera de las personas que en este momento, no sé si todas, pero muchas de las que nos están escuchando en este momento. Exacto. Y la verdad que apenas entré, se empezó a abrir como un abanico de un grupo, la verdad, muy grande, muy importante, que yo no conocía. Sí. Es un grupo centenario, arrancó a fines del siglo XIX, 1890 y pico, como una cervecería con un nombre súper tradicional en México que deriva de palabras aztecas, que es la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. Ah, bueno. Sí. Nombre complicado. Nombre, no te lo repito ahora. Y ese grupo que comenzó como una cervecería en una ciudad en el norte de México, en Monterrey, que es una zona montañosa, árida y bastante calurosa, hoy en día es un grupo enorme que tiene cerca de 300.000 empleados, que está presente en 12 países. En la mayoría, 11 de esos 12 países están en América. Sí. Tanto México, Centroamérica, como América del Sur. Y hace no mucho tiempo, el más nuevo de los integrantes de lo que sería la familia del grupo FEMSA es Filipinas. Bien. O sea, que lo que creció fue impresionante. Enorme. Impresionante. El grupo tiene como cuatro patas de actividad importantes. Una pata sigue siendo la cervecera, que el grupo es uno de los accionistas de Heineken, que sigue siendo un grupo holandés de cervezas. El grupo no es el accionista mayoritario, pero es un accionista importante. Otra parte, que es una parte que se llama FEMSA Comercio, que tiene desde gasolineras hasta farmacias, supermercados, es de todo un poco, es enorme. La mayoría de estos negocios, en su gran mayoría, están en México, pero están también empezando a tener presencia en otros países de América. La otra parte es una parte más de servicios, que es FEMSA Negocios Estratégicos, que tenés negocios logísticos, fábrica de heladeras, fábrica de balanzas. Encima súper diversificado. Súper, súper diversificado. Y después ahí sí llegamos a lo que es Coca-Cola FEMSA, que es la pata del grupo FEMSA, que se constituye en ser embotellador del sistema Coca-Cola. Claro, porque eso es lo que tenemos que hacer hincapié. Coca-Cola es un sistema. Bueno, la gente de Coca-Cola Company, cuando lo cuenta, siempre dice, somos un sistema conformado por un grupo de empresas. Exacto, exacto. Originariamente, Coca-Cola Company, que es, digamos, la inventora de... Sí, sí, la creadora de la bebida, digamos. La creadora, la dueña de la marca, la dueña de la famosa fórmula secreta de la Coca-Cola. Operaba, hacía todo, hacía, digamos, el producto, lo comercializaba. Hoy en día, en algunos países sigue siendo así, pero en otros, en una gran parte del mundo, opera con embotelladores. Sí, como en el caso de nuestro país. Como en el caso de nuestro país. El embotellador más grande del mundo para Coca-Cola es Coca-Cola FEMSA. Exactamente. Bien. Exacto. En toda Latinoamérica y Filipinas. Y Filipinas. Pero teniendo presencia en esos países, es a nivel mundial el más grande. Mirá vos. Nadie embotella más Coca-Cola que... Impresionante. Y hablamos de cuánto. Porque a veces, nosotros tuvimos, ustedes nos invitaron hace muy poquito a visitar la planta, y veíamos las botellas y decíamos, pero cuántos litros, cuántos. Es muchísimo. Es muchísimo. Es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es muchísimo. Y te cuento un poco lo que es, cómo llegó Coca-Cola FEMSA y FEMSA a la Argentina. Argentina. El grupo FEMSA es un grupo de origen mexicano, y su primer iniciativa, su primera aventura comercial fuera de México, es en Argentina. Sí. El grupo FEMSA se convirtió en un grupo multinacional en Argentina. Cuando llegó en el año 94 y compró la planta Alcorta, que es la que vos visitaste. Claro, que es la que nosotros visitamos, sí. Exacto. Y esa fue, digamos, la primer presencia del grupo fuera de México, que fue Coca-Cola FEMSA de Argentina, con lo cual ya tenemos acá 23 años. Y Coca-Cola FEMSA abastece a qué parte del país, porque sé que, bueno, que, digamos, el sistema Coca-Cola en nuestro país está formado por Coca-Cola Company, FEMSA, Andina, si no me equivoco, y Arca Continental. Arca y Reginaldi. Y Reginaldi. Exacto, son cuatro embotelladores. Bien. Y ustedes, digamos, cuál es la zona de influencia o de abastecimiento que tienen. Nosotros estamos en Capital Federal y primer y segundo cordón del conurbano bonaerense. O sea, que un porcentaje muy importante, porque allí hay una concentración de gente. Exactamente. Lo vimos en el fin de semana, ¿no? Exacto. Bueno, eso es Coca-Cola FEMSA Argentina. ¿Y embotellan Coca-Cola o todos los productos? Todos los productos. Uno habla de Coca-Cola, porque obviamente es Coca-Cola Company, pero tenés todo el sector de gaseosas, que incluye Coca-Cola, Sprite, Fanta, Crush. Sí. Tenés toda una parte de jugos, que fundamentalmente es Cepita del Valle y Jaisí, Carioca también tenés. Sí, sí. Tenés lo que es bebidas a base de proteínas, quesades, tenés aguas, tenés isotónicos, que sería Powerade. Yo te lo pregunto porque muchas veces la gente compra un producto sin saber de dónde viene. Uno a veces hace un testeo y tal marca de qué empresa es, y a lo mejor a veces no se sabe, por eso te lo pregunto. Es así. ¿Y cuánta gente trabaja en Coca-Cola FEMSA? En Coca-Cola. Más o menos. Y más o menos seremos alrededor de 2.700 personas. O sea que cuando hablamos de impacto, hablamos de mucha gente. Porque son 2.600 personas que trabajan, sus familias, el famoso impacto en la economía regional que tiene cada una de estas empresas cuando tienen la envergadura que tienen Coca-Cola y en este caso estamos hablando de Coca-Cola FEMSA. Bueno, ahora que nos presentamos, ¿qué te parece si, ahora sí, hacemos foco en hacia dónde va Coca-Cola FEMSA cuando se orienta hacia la sustentabilidad? Dale, dale. ¿Cuáles son los ejes que trabaja? Te comento. Coca-Cola FEMSA, y esto no es solamente Argentina, sino es a nivel regional. Sí, sí. Lo que busca es que los esfuerzos de sostenibilidad no pierdan fuerza por diversificarse demasiado. Bien. Zapatero a tu zapato. Exactamente. Exactamente. Quiere, digamos, que el esfuerzo de sostenibilidad tenga un impacto. Para tener un impacto, lo que necesitas es tratar de concentrar tus esfuerzos en ciertos ejes, que son para nosotros tres. Sería el eje de nuestra gente, que es el que mira un poco hacia adentro, que mira el bienestar del empleado y de la familia del empleado, que de ese eje se ocupa más que nada recursos humanos. Tenés el eje nuestra comunidad, que busca cuidar la inserción de la compañía dentro de la comunidad donde opera, que es una comunidad que según el proyecto de sostenibilidad en cuestión puede ser o el vecino inmediato que vive al lado de la planta, el barrio de la planta, o hasta incluso podemos hablar de toda la zona donde opera Coca-Cola FEMSA Argentina, de toda la capital o el cubano, según el proyecto que sea. De ese eje nos ocupamos más que nada nosotros, si bien tiene una pequeña partecita que es abastecimiento sostenible, que lo lidera más que nada el equipo de operaciones. Y el tercer eje es nuestro planeta, que es el más amplio de todos, y al ser el más amplio también es el que habla de proyectos quizá a más largo plazo, donde vos empiezas a trabajar ahora y el impacto no lo ves de inmediato, sino que se ve a futuro, que incluye grandes temas como son agua, reciclaje, uso eficiente de la energía. En ese eje también trabajamos bastante cerca de operaciones, principalmente en lo que es uso eficiente de la energía y reciclaje. Y el tema agua es más que nada prioritariamente liderado por nosotros, con una gran ayuda que es la Fundación FEMSA, que, como te comentaba al principio, de este pueblito árido del norte de México, al ser un pueblo árido son súper especialistas en temas de agua. Me imagino, porque la tienen que cuidar. Exactamente. Germán, en esa visita a la cual nos invitaron y que estuvo, la verdad que a mí me encantó. Fuimos a ver a Margarita Barrientos, porque ustedes hace muy poquito inauguraron allí, en los piletones, una huerta hidropónica en el comedor. Contanos de qué se trata. Primero, si te parece, le decimos a la gente qué significa esto de una huerta hidropónica antes de desarrollarlo. Es un proyecto hermoso, la verdad que es un proyecto que tuvo un impacto muy grande en distintos rubros. Es como que, en el buen sentido, como que desparramó, como si se te fuera algo de las manos. Vos querés que algo tenga un impacto positivo y empiece a tener un efecto multiplicador que no previste. Y la verdad que nos sigue sorprendiendo día a día. Por eso la idea es, a futuro, replicarlo. La huerta hidropónica es una huerta que se hace sobre el agua, donde las plantas no están tomando sus nutrientes de la tierra, como uno planta una verdura en la tierra, sino que están flotando en unas camas de agua que el agua es la que transporta, es una agua tratada, que transporta todos los nutrientes que la planta necesita. Y lo que nos contaron los técnicos, porque esto lo estamos haciendo junto con... ¿En alianza? Exactamente, con una alianza con Fundación Huella Verde y con la gente incluso del INTA, que la verdad que nos da una mano muy importante en aspectos técnicos complejos, porque la hidroponía no es una ciencia que sea de conocimiento común, no es que cualquier persona... No, no, no. Igual te digo, después que la vimos, todos queríamos tener una huerta hidropónica en casa. Sí, es preciosa. Este agua tratada lo que hace es, al darle a las plantas el 100% de lo que necesitan, hace que las plantas crezcan el doble de rápido que lo que crecen en la tierra. Esto hace que, como es una huerta en la cual nosotros producimos vegetales de hoja, tomates, aromáticas, etcétera, etcétera, lo que crece en el agua principalmente son los vegetales de hoja, hace que estas lechugas que tenemos plantadas ahí crezcan el doble de rápido, con lo cual produce el doble de alimentos que produciría esa misma cantidad de lechuga plantada sobre la tierra. Claro, porque la idea es tener la huerta que le sirva a Margarita para abastecerse. Es muy difícil abastecer a toda la gente que va al comedor, pero sí un gran porcentaje. Exacto, exacto. Al comedor van aproximadamente unas 2.000 personas por día, con lo cual tiene una demanda alimenticia importante. Y lo que le da esta huerta es, además del beneficio que tiene el alimento que produce, el hecho de que sean camas flotantes de vegetales que están sobre el agua, hace que vos puedas colocarla, primero en suelos contaminados, porque no está plantada en el suelo, con lo cual la calidad del suelo no te preocupa, o suelos demasiado apisonados, o con bases de cemento, la podés colocar prácticamente en cualquier tipo de suelo. Y además, como crece en vertical, vos podés tener una buena producción por metro cuadrado. No necesitas demasiado espacio. Claro, se multiplica. Exacto. Si tenés requisitos de luz, no puede estar escondida, porque los que tal necesitan luz igual, pero requisitos de espacio y de suelo los podés obviar. Y las huertas, ¿quiénes las cuidan? Yo sé que trabaja la misma gente, ¿no es cierto? La misma gente que trabaja, que vive ahí en el barrio. Exacto. Tenés gente de Huella Verde. Sí, sí, por supuesto, que es especialista. Exactamente, que son los que cuidan la parte más técnica. Tenés voluntarios de la fundación de Margarita Barrientos. Y después, hablando de este impacto adicional que tiene la huerta, una cosa muy linda que se dio naturalmente, es que la huerta está al lado de un centro de, digamos, de resguardo para víctimas de violencia familiar. Sí, que estuvimos, estuvimos charlando también. La verdad que fue un momento, para mí personalmente, muy emotivo estar ahí. Sí, 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 la verdad que es impactante. Lo que hace ese centro es... Y en ese centro están las mujeres con sus hijos, con sus familias. No pueden volver al domicilio, obviamente, porque están en una situación de violencia familiar. Y lo que hacen es, al estar encerradas ahí, necesitan tener un momento de esparcimiento. Y inadvertidamente, en este efecto maravilloso, pero no previsto, la huerta les da a estas mujeres un espacio de esparcimiento. Van, trabajan en la huerta, encuentran la posibilidad de distraerse trabajando en ese lugar. Con lo cual ese fue uno de los... Sí, sí, o sea, que quizás tiene un impacto que ustedes no esperaban, pero que a la hora de medir pesa muchísimo. Exactamente, exactamente. Es como un dominó que vos, digamos, colocaste una primera pieza y empieza a generar efectos positivos que no esperabas, ¿no? Pero que nos da mucha felicidad. Germán, trabajan también con... colaborando con el trabajo de urbanización en la Villa 21-24, en Barracas. Así es. Siempre tratando de trabajar cerca de dónde están. Exactamente, exactamente. Ahí lo que tratamos es... La razón de la cercanía también es un poco porque uno conoce mejor la problemática de los lugares donde está. Y al tener una cercanía también nos da una ventaja logística, que es un proyecto en el cual nosotros podemos, digamos, seguir participando y no genera una complicación logística estar ahí. Si necesitamos ir un día a la mañana, en 15 minutos estamos y podemos dar una mano directamente. El proyecto actual que estamos teniendo es en el pasaje Daniel de la Sierra, AISA junto con la SECI, la Secretaría de Hábitat e Inclusión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, están haciendo un tendido cloacal para 700 casas. Sí. Y lo que está... Estamos ahí nomás. No estamos... Digo, hago hincapié en esto de que estamos muy cerca, estamos dentro de la capital federal. Porque uno dice, no, porque si uno camina unos kilómetros fuera de la capital federal, ya faltan cloacas. No solamente. No hace falta alejarse. Exacto. Esto es Ciudad de Buenos Aires. Plena Ciudad de Buenos Aires. Plena Ciudad de Buenos Aires. Hice un capié en eso para que prestemos atención. Y ahí lo que estamos haciendo es una obra de infraestructura muy grande que implica complejidades, como por ejemplo, vos cuando tratas de hacer el tendido cloacal necesitas hacer una excavación. En esa excavación, uno cuando hace una excavación en un barrio vulnerable, a veces no sabe lo que se encuentra porque son casas que se han construido sobre casas, con lo cual podés encontrar dificultades para hacer el tendido. Es una obra importante. Y lo que nosotros contribuimos ahí, junto con la ayuda de la Fundación FEMSA y a través de la ONG Sumando, es lo que llamamos arquitectura social. O sea, explicarle a las familias que van a ser beneficiarias de esa obra, tanto cómo es la obra en sí, para que la toleren, porque es una obra invasiva, que dura bastante tiempo, que dificulta el tránsito, explicarles el beneficio que les va a generar para que convivan con esa obra. Y una vez que la obra termina, enseñarles a hacer la conexión con la cloaca, la conexión domiciliaria, por un tema legal de que la cloaca no puede entrar a la casa sin autorización de la gente, la conexión domiciliaria la tienen que hacer cada uno, explicarles cómo hacerla y después explicarles cómo se usa, porque para uno que... Que vivió toda la vida con eso, no, no... Sí, sí, es cierto, es cierto. Parece algo obvio, pero explicarles no podés tirar una bolsa de basura en la cloaca, etc. La verdad que parece mentira que vos me estés diciendo y explicarles cómo se usa y seguramente contarles cómo les va a cambiar la vida a partir de ahí y contarles que pueden abrir la canilla y consumir agua potable y un montón de cosas que lo van a beneficiar, más allá de toda la molestia que en este momento les esté ocasionando la obra. Exacto, exactamente. Germán, y además, dentro de ahí de la planta de Alcorta, tienen una zona donde son padrinos. Exacto, exacto. Son los canteros de Alcorta. Sí. Ahí nosotros entramos dentro de un programa de padrinazgo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y apadrinamos los canteros que están sobre Amancio de Alcorta. Cuando hablamos de planta de Alcorta es porque... Sí, 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 sí. Está en Pompeya. Porque está en Pompeya sobre la calle Amancio de Alcorta. Exacto, exacto. Entonces le llamamos los canteros de Alcorta. Ahí plantamos árboles, hacemos espacios para realizar actividades deportivas, los cuidamos continuamente y es un programa que digamos que no es ocasional, sino que es continuo a lo largo del tiempo. Bien, y por último algo que, bueno, que te escuché que hablábamos cuando hablábamos al principio, cuando hablamos de abastecimiento, la cadena de abastecimiento y esto de tratar de que sea lo más sustentable posible cuando hablamos de, obviamente, el abastecimiento de tanta cantidad de litros y tantas botellas, ¿cómo es eso? ¿Sobre qué eje se trabaja al querer desarrollar un abastecimiento un poco más sustentable o cada vez más sustentable? Ahí lo que hacemos es trabajar tanto mirando hacia arriba, es decir, hacia los proveedores, como hacia abajo, que es hacia los clientes. Lo que buscamos garantizarnos es que los proveedores con los que trabajamos y para eso realizamos auditorías y somos súper selectivos con los proveedores con los que trabajamos, es garantizarnos que sean proveedores que realizan prácticas sostenibles, que cumplan con las leyes aplicables. O sea, trabajar bien la cadena de valor a la hora de elegir, entre comillas. Exacto. Y después tenés también un tema de uso de materiales, que sería el uso de material reciclable. Claro. Nosotros tenemos un programa que es el programa Botella a Botella, que lo que busca, bueno, tenemos generada una botella que es 100% reciclable y se llama Botella a Botella porque el programa lo que busca es garantizar que todo el PET que vos utilizás, el plástico que utilizás para esa botella, retorne como resina reciclada y termine nuevamente en la elaboración de otra botella. Si nosotros compramos resina reciclada, que proviene de las mismas botellas que nosotros utilizamos, garantizando así, digamos, que en un círculo de cosas. Claro, ahí estamos de nuevo con esto del impacto en la economía, más allá de la gente que trabaja dentro de la planta. ¿Cuánta gente se aboca desde el reciclador urbano o el cartonero, como lo llamábamos hasta hace poco, ahora se llaman de otra manera, pero bueno, que se lleva esas botellas a las cooperativas que las reciclan? Digo, ¿cuánta gente trabaja y cuánta gente tiene una forma de vida más digna gracias a todo esto? Más allá, obviamente, del impacto en el medio ambiente, que ese es otro tema largo y súper importante, pero digo, ¿cuánta mano de obra, cuánta gente que tiene trabajo gracias a todo esto? Hasta economía circular. Exactamente, exactamente. Te cuento, es algo súper nuevo, hace poquito tiempo, hace unos 10 días, el sistema Coca-Cola en general, es decir, Coca-Cola Company y los cuatro embotelladores argentinos lanzaron el programa Reciclo. Creo que vos estuviste ahí. Sí, sí, estuve. Y ese programa es un programa general donde todo el sistema Coca-Cola instala puntos de recepción de material reciclable, de vidrio, de PET, de Tetrabric, en distintos supermercados a lo largo del país. Esos puntos, lo que hacen es separar el material, se enfarda, se envía a las cooperativas para que después se reclasifique y vuelva como materia prima de nuevo al sistema. Bueno, hay mucha gente trabajando y ni hablar, como decíamos recién, del impacto a nivel medio ambiente. Bueno, espero que les haya quedado muy claro de quién hablamos cuando hablamos de Coca-Cola Fensa, porque a veces la gente dice, pero es Coca-Cola, no, sí, es el sistema Coca-Cola, pero son en realidad quienes nos envasan la bebida y nos traen la bebida a casa o donde fuere. Gracias Germán, un placer realmente. Muchísimas gracias Alejandra, gracias a vos. Gracias por haber estado con nosotros. Germán Penimpede, el exdirector de legales y asuntos corporativos de Coca-Cola Fensa aquí en nuestro país y estuvo aquí con nosotros en Unirse. Gracias. Gracias. Gracias.